Soy profesor de la Facultad de Derecho, titular por oposición de las materias de Derecho Constitucional y las relacionadas con el Derecho Constitucional, como Derechos Humanos, por ejemplo, y tengo ya una antigüedad de 42 años ininterrumpidamente de servir a mi facultad. ¿Por qué apoya usted la reforma al Poder Judicial? Bueno, a ver, Manuel, en primer lugar la apoyo porque creo mucho desde el principio en nuestro presidente, el que para mí ha sido el mejor presidente de la República que he conocido, Andrés Manuel Obsobrador. Desde que él llega a la presidencia de la República y convoca al humanismo a rescatar valores y hacer real la justicia social, me compró por completo. Entonces, ese es el primer factor. Segundo factor, emite una serie de iniciativas de reforma constitucional, entre ellas la que nos ocupa, la de la reforma judicial, con el propósito de hacer real el artículo 39 constitucional, que, como lo dije, establece literalmente, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder, y subrayo, todo poder dimana del pueblo. Fíjense, dice todo poder dimana del pueblo. No solamente dice el poder ejecutivo y el poder legislativo, es todo poder. Y en todo poder se incluye, desde luego, el judicial. Que no se haya querido ejercer esto antes, pues por razones políticas o sociales que habría que indagar. Pero hoy sí se quiso ejercer el todo poder del pueblo. Y ese todo poder lo manifestó el 2 de junio en las urnas, dando un refrendo a la oferta política que había registrado previamente Morena con sus aliados ante el Instituto Nacional Electoral, en plena congruencia con el mandato del artículo 41 constitucional, para poder dar a conocer a los electores qué cosa pretendían hacer de llegar al gobierno. Y entre eso estaba precisamente la serie de reformas a la Constitución que estamos comenzando a ver. Entonces no hay por qué llamarse a sorpresa, nadie puede llamarse a sorpresa.